Me pregunto cuando volveré a estrecharte en mi cuando volverán aquellos besos que perdí yo esperaré, tu cambiarás y nuevamente mi vida empezará yo esperaré, tu cambiarás y nuevamente mi vida empezará Somos tan amigos que te fijo en realidad yo lo que quisiera es tu amor no tu amistad yo esperaré, tu cambiarás y nuevamente mi vida empezará yo esperaré, tu cambiarás y nuevamente mi vida empezará Cuando conversamos me provoca susurrar muy cerca a tus labios que te quiero y me haces mal yo esperaré, tu cambiarás y nuevamente mi vida empezará yo esperaré, tu cambiarás y nuevamente mi vida empezará Soy como un actor que finge un drama sin final en este papel de ser tu amigo y nada más yo esperaré, tu cambiarás y nuevamente mi vida empezará yo esperaré, tu cambiarás y nuevamente mi vida empezará